¡Suscríbete! La Liga Santander se va a enfrentar al Getafe Club de Fútbol Estas fueron las escenas la última vez que se midieron el Tenerife y el Cádiz Los chicharreros acabaron con las aspiraciones de ascenso de los andaluces Tras una eliminatoria tremendamente ajustada Aunque no hay al mismo premio un juego A los de Cervera se les presenta la oportunidad de una pequeña revancha en el Heliodoro Un campo en el que el submarino amarillo ganó por primera vez en su decimotercer intento Y donde históricamente han naufragado con solo 5 victorias en 29 visitas Pero este año llegan lanzados tras una increíble racha de 7 victorias consecutivas Que les ha catapultado nuevamente a la parte alta de la clasificación Al final lo que ha cambiado es la dinámica de puntos Pero el equipo siempre era el mismo desde el año pasado, es el mismo Porque yo no voy a cambiar en todas las cosas porque no sé cambiar Y bueno, y antes pues había partidos que tuvimos que ganar o no los ganamos Otros que sí los perdimos claramente Y bueno, como todos, coges minutos, coges partidos, entra gente Y al final pues el equipo compite bien Y cuando estás en buena dinámica pues gana Para el Tenerife está siendo una temporada de altibajos Y lo que más desean en la isla es un poco de estabilidad Esto les ha penalizado y deben reaccionar para no descolgarse del grupo de cabeza Y es que los números lejos del Heliodoro están castigando a los de José Luis Martí Que necesitan enlazar buenos resultados Intentar ser el mismo equipo, volver a intentar conseguir una victoria Y evidentemente pues no nos cabe otra Que evidentemente que llevamos puntos de menos de los que queremos De los que nos obliga la clasificación para estar donde queremos Así que a seguir trabajando en esa línea Ser ambiciosos y ir a por una nueva victoria Ambos equipos quieren despedir el año de la mejor manera posible Para pasar unas navidades tranquilas Sobre todo el Tenerife que desea silenciar el run run respecto a su juego Para eso no hay medicina más eficaz que el Heliodoro Donde el conjunto tinerfeño no pierde desde la temporada pasada Y donde tiene lugar el partido de la jornada en la Liga 1-2-3